Música Cuídate murguista de tu fama de hombre go En Colonia 1758, casi Gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas. Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408-8430. Don Cotto, Colonia y Gaboto. ¡Qué delicia! Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa, oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Un mundo de amigos y alegría. Un mundo de posibilidades y desafíos. Un mundo para descubrir y construir. En un mundo dinámico, les brindamos las herramientas para construir sus sueños. Colegio y Liceo San José de la Providencia. En Belvedere. Mundo Sanjo. Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos. Ruedas para portones, todas las medidas y modelos. Sin fines para toldos, roldanas para la construcción, cadenas para la industria. Contamos además con una vasta línea de artículos para la construcción y el agro. Todos con la calidad y el respaldo que solo una empresa con más de 70 años te puede ofrecer. Consulte por estos y otros artículos en su ferretería de confianza en todo el país. Aníbal Viña, SRL. Productos Guamil, porque hierro. Se escribe con H de Guamil. Solo en OptiCabrioso y durante agosto encuentren esta promo de lentes completos. Se llevan un armazón con lentes graduados y filtro Blue Blocker desde 3.900 pesos. Sí, señores. Solo en OptiCabrioso. Aprovechen porque es hasta agotar stock. OptiCabrioso los espera con la mejor atención en su local de San José y también en la ciudad de Canelones. Pero en San José la Casa Verde de la calle San José entre Llaguarón y Cí. Y en Canelones en la calle 33. ¿Todavía no aseguraste tu hogar? Hacelo ahora mismo con Porto Seguro y viví con la tranquilidad que mereces. Porque desde 240 pesos por mes podés asegurar tu hogar contra hurto, incendios, daños climáticos, entre otros riesgos. Y además tenés asistencia en emergencias del hogar sin costo. ¿Qué estás esperando? No te la juegues a la suerte. Comunicate ahora con tu corredor asesor o ingresá a portoseguro.com.ui y sumá a tu vida la protección de Porto Seguro Hogar. A Bícola el Poyote cuida su cadena de producción, gallinas reproductoras, huevos fértiles, incubación, molinos de raciones con granos seleccionados, gente especializada en las granjas de cría y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso, podemos decir con orgullo que en tu mesa usted tiene, o vos tenés, el mejor pollo del país, el Poyote fresco y natural. ¿Estás comiendo lindo, eh? Disculpame, pero la verdad que estaba degustando. Es confitería La Estrella, Juan. Siempre que vengas come tranquilo porque es confitería La Estrella y aparte uno de los regalos que te vas a llevar es confitería La Estrella. ¿En serio? ¿Seguro? Sí. Me he parado, eh. Qué hambre tenía. Está bien. A ver, Juan. ¿Qué te dejó el partido de Nacional y Boca? ¿Encontraste algún tipo de sorpresa en el planteamiento de uno y otro? Yo tengo mi punto de vista, pero por supuesto me enorgullezco de escucharte y saber cuál es tu opinión. Bueno, lo primero que me nace, que fue un partido chato, feo y a ver, vamos a esto así entiende la gente. Lo partido, al menos, no sé si todos, los colegas, vos lo ves, el antes, el durante y el después. No sé qué partido, no sé qué partido vio antes Almirón. Tengo ni idea. Porque me sorprendió el planteo, bueno, de hecho no me sorprendió, sorprendió a toda la Argentina. Miedoso fue, ¿no? Temeroso. Pero demasiado. Ayer empleé un término que los muchachos, viste cuando decís en la teca, bueno, me parece eso. Sabés, a mí me hicieron nota para Argentina y sabés lo que les decía, porque de supuesto ellos están al tanto. Sí, sí. Acá de repente capaz que es muy futbolero, sí, que para mí está padeciendo, al menos por el planteamiento del otro día contra Nacional, el síndrome del Elche, porque él dirigió el Elche. Ah, es cierto, en España. En España, y le fue mal. Al único que dirigió fue, ¿no? Mal, mal. Pero dos veces creo que lo dirigió. ¿Ah, sí? Creo, creo. Y le fue mal. Las experiencias allá, viste, que allá de repente el hecho del local y el visitante tiene mucho que ver. Y de repente le dice, vamos a jugar Copa Libertadores. ¿Cuáles son las famosas frases hechas que hay en el fútbol? Bueno, de visitante... Un empatecito sirve. Un empatecito sirve, ¿no? Y de local ganar. Pero hay que ganar. Claro, pero no, por eso te digo, eso es el antes. Pero el durante, vos tenés que ver que lo podés ganar. Y eso, acá voy más para Nacional. Seguro. Que se podía. ¿Le faltó suerte? ¿Eh? Vos no creés en la suerte mucho. Yo la sé, pero no le faltó suerte a Nacional. No, la suerte es lo que más ha tenido en su carrera Gutiérrez, ¿no? Está bien, pero eso me podrás decir cuando hizo goles, por más que los partidos duran hasta que el juez pita al final. Vos decís por las clasificaciones y los partidos visitantes que tuvo en algún momento y también acá Gutiérrez. Gutiérrez. Y ponerle también que fueron defensas. Porque te lo hace un delantero. Los que hicieron los goles, está bien. Sí, sí. Te lo hace un delantero y decís, bueno, está para eso. Pero el defensor... ¿Me entiendes? O sea, por eso te digo, como que se alinearon los planetas para esos partidos, e inclusive con ese plus de que los defensores son los goleadores. Entonces, porque si no, viste, vos decís, y bueno, a la suerte, y hasta ahora, pero eso se termina. Entonces, vos tenés, en el durante, estás viendo, ya en la alineación ya se veía que iba a ser muy austero el planteamiento. Y en el durante, vos ves que lo podés ganar, porque vos ganada, prácticamente nada, era trámites y trámites, de la mitad de la cancha, ni llegaban. Ni llegaban. No. Entonces, ahí voy a la parte que me pongo, me pongo yo, para que entienda la gente, ponés otro punta. Si no te gusta Gigliotti, y bueno, ponés a Damiani. Y entonces, ahí, o sea, viste lo que hizo Almirón en el segundo tiempo. Sí, cambió, puso a los pibeles rápidos. ¿Y qué pasó? Barco y el otro. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró? Sí. Bueno, vos ves el planteamiento de Boca, que te está respetando, hasta podrías poner miedo. Sí, tuvo miedo, sí. Matalo, o al menos intentalo. Entonces, ¿viste? Por eso te digo, como que los dos, uno, me sorprende lo de Almirón, porque no es el ADN de él, o sea, él en la NUS, en los equipos, es de proponer. En la NUS fue que salió campeón. Sí, claro, pero aparte vas a ver, el planteamiento, por ejemplo, ahora el miércoles va a ser totalmente diferente, empatando, perdiendo, ya va a ser diferente, pero ahora aún más, y esto es lo peligroso para Nacional, ojalá, ojalá que me equivoque, es que viene cascoteado por todos lados y Boca y su jugador y el entrenador a la cabeza van a poner toda la artillería. ¿Jugará Cavani para vos? Yo creo que sí. ¿De arranque o esperaba? No sé. Si fuera vos. Capaz que de arranque. Y sí, porque Cavani es un jugador de una característica que se presta, es un punta, ¿viste? Que va toda, bueno, ni que hablar, ya sabemos lo goleador que es, y si físicamente está bien, que dicen que está bien, yo pienso que lo tira, lo tira para adentro. Bueno, vos acabas de decir, Juan, que creo que es coincidente de muchos. Boca podrá tener un giro de 90 grados, por decir algo de alguna manera, ¿no? O 120 grados. Con una cantidad de variantes. Nacional no tiene más que uno o dos. Nacional ya dio todo o podemos esperar algo más de Nacional, Juan. ¿Vos como técnico? No, como técnico, yo como técnico tengo 40 variantes. No, 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 yo hablo de futbolista, no tenés 40. Bueno, y como futbolista, vos dependés de los tácticos de tu entrenador. Esta es la gran interrogante, ¿a qué juega Nacional? Hasta poquito, ¿eh? Poquito, a defenderse juega. Juega, o sea, es de respuesta. Es de respuesta. Y entonces, yo lo que veo... El lo más que se va a hacer, seguramente capaz que le viene bien el partido del miércoles o no. Claro, el tema es hasta que no entre la pelota. Vos podés, por eso digo que romper, destruir, eso es fácil. El tema es hasta que te llega, o te convierte. ¿Qué te asegura? Sí, vos decís, bueno, defiendo, me bloqueo ahí, me cuelgo el travesaño, está todo bárbaro. Sí, dejá pasar. Pero aguantás. 90. 90 y pico minutos. Entonces vamos, como se acostumbra, y por eso ya van más de 30 años que no se gana a nivel internacional, que entonces vos salís a jugar al exterior a perder por poco, o a rescatar de casualidad de repente un empate, o ganar un milagro. Es muy triste, estamos hablando de nacional. Hay quienes afirman que este resultado fue muy bueno para nacional, yo no lo comparto, pero hay quienes lo dicen. Y lo que pasa, ¿sabés quién son los que dicen eso? Los que justamente son los que bajan la vara, son los que no miran la historia, son los de que somos 3 millones de habitantes, son los que manejan los presupuestos. Entonces, como si vos tenés más plata que yo, entonces, bueno, vos sos mejor que yo. Claro. Y está aquel que es sumiso, o se resigna, y habemos aquello de que capacidad, talento, huevos. Entonces, sí, sí, Elguera, ¿es para tirarlo a la cancha en un partido de estos? Sí, es fútbol. No tenés que pedir la cédula más allá, que no es tirarlo, es verla... Lo digo en el sentido figurado, ¿no? Claro, pero claro, si no queda, agarrás y decís, bueno, está, venido, vamos, no importa, no. ¿Qué característica tiene? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que no te da? ¿Cómo se le gana a Boca allá? Supuestamente, algunos van a tener que ganar, por penales, por lo que fuere. ¿Y es lo que...? O en los 90. Pero el tema es, ¿quién lo dirija? Por ejemplo, voy a decir, a ver, haciendo un planteamiento austero, pero, ¿y qué? ¿Tenés gente rápida arriba? ¿Quién le mete la...? Pará, pero ¿quién le mete la pelota? ¿Y cuándo mete la pelota? ¿Tenés vos el juego aéreo? ¿Vas a tirar centro frontales o vas a tirar centro de los costados? ¿Tenés vos el rematador de tiro libre? ¿Llegás, buscás variantes en la ofensiva para de repente por ahí generar alguna falta? Hay muchas maneras de que se le puede ganar. Pero el tema es, el tema es, después en el durante, en el desarrollo, ¿qué memoria, qué memoria o qué idea futbolística tiene Nacional para vos decir, bueno, yo voy a ver esto? Yo no sé lo que voy a ver. O sea, me imagino, me imagino que será que pasen los minutos, van a correr y van a defender todos, y bueno, buscarán de repente una pelota quieta, en algún error, ¿me entendés? ¿Cómo se recupera, Juan? Para mí dos, a los cuales yo defiendo, ¿no? Pero tal vez con argumentos que no pueden ser tan válidos como los de un técnico. ¿Cómo se defiende a un goleador que hoy no hace goles y a un Fagundes que es armador, pero que no está dando todo lo que puede, por más de esas condiciones que creo que son excelentes? Y si vos los pondrías frente a Boca allá en, Juan Ramón Carrasco, ¿eh? Hago abastración y no querer meterse en el cuadro de Gutiérrez, pero ni mucho menos. Este no es meterse, dice, eso que dicen, no, yo no puedo hablar, yo no puedo decir, porque hay un colega, digo, el colega está, va a seguir, ahora yo te diría lo que yo haría. Por eso. ¿Cómo hacés con eso? No soy un paraiquidista, diga, a ver, diga, mis equipos, mis equipos, bueno, claro, que por supuesto estaría ese 10 o estaría ese punta. Yo te hago una pregunta. Sí. Ramírez, ¿no? Porque la cuestión es Ramírez. Sí. ¿R a goles? Sí. Bueno, preocupate cuando ni los erre. Está buena. Claro. ¿Me entendés? Estar está, estar está en el área donde tiene que estar. Claro, pero el tema también está, ¿cómo le llega la pelota? Es que no hay forma, no hay quien le, si no es por Fagunde o por Zavala, no hay quien le lleve una guinda redonda, para mí. Cuando, 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 el, la idea futbolística es más de respuesta que de propuesta, y van a sobresalir los defensores siempre, o los medios, lo padecen los, 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 los delanteros. Juan, y precisamente, la confianza se adquiere dejándolo en el campo de juego, o hablando y diciendo, entras en el momento justo, o como a vos te decía la bruna, mirá que salís a los 45, Juan, y vos, vos, sabiendo, pero, ponerte ejemplo, vos es medio difícil porque vos sos bastante particular, fuiste y lo sos, pero me refiero, a ver, ¿es necesario dejarlo en el banco o le dan la chance de continuar? Yo te voy a responder esto. A ver. Porque si no, yo entiendo el periodista, entiendo al hincha de fútbol, no, no, y hay respuestas que son contundentes. A ver. Yo digo, a ver, lo que, lo que son de respuesta, ¿no? Sí. Van perdiendo. Sí. ¿Qué hacen? Cambios para ser ofensivos. ¿Está? Sí. Se los ponen a los Fagundes, a los Ramírez, a los Gigliotti, a los Damiani, y así, en otro equipo, agarro. No importa, estamos hablando de Nacional. Bueno, entonces, ¿y por qué lo pones cuando necesitas o por obligación? Porque yo, digo, porque si hablamos de Nacional o hablamos del equipo grande, vos estás obligado a ganar siempre. No es que este partido, ¿me entendés? Entonces, entiendo que de repente, ese jugador puede pasar, puede pasar, que de repente estás ganando, estás ganando y te apedrían el rancho. Y por ahí entiendo, y es razonable, que bueno, que saques un Fagundes, que saques un Ramírez y que por ahí pongas otro mediocampista, o ponga un jugador de repente de buen jugo aéreo porque te van a tirar muchos centros. Sin dejar de lado que el arco de frente también lo tenés acá. Claro, ¿me entendés por qué? Porque tenés que defender esa ventaja, porque estás jugando de visitante, de repente. Cosa que le va a pasar a la Nacional. Bueno, entonces de repente podés buscar ese jugo aéreo, poner de otra característica, porque sabés que por abajo no te va a costar llegar. Entonces tenés un buen jugo aéreo en lo defensivo, porque te van a tirar centros y vos estás poblado para defenderte. Y tenés que tener un muy buen jugo aéreo. Y si el rival también puede tenerlo. Y después la ofensiva. De repente van a haber algún córner, alguna pelota quieta, y vos podés también encontrar el gol por esa vía. Entonces tenés que hacer un planteamiento, entiendo, cauto, pero también tener esa ilusión, ¿me entendés? En que cuando tenés la pelota, o cuando tenés una pelota quieta, si lo podés ganar. Para vos, Juan, pueden jugar juntos. Y creo conocer tu respuesta, pero los televidentes quizás quieran escucharla nuevamente. en la voz de Juan Ramón Carrasco. Para vos pueden jugar juntos Gigliotti y El Colo, y también pueden jugar, por supuesto que uno de los dos que te mencioné, ¿no? Junto con Damiani. El Colo y Damiani, ¿pueden jugar juntos? Sí, claro. Y más en esta idea futbolística. Muchísimo más. Porque no tienen muchas variantes ofensivas. ¿A quién dejás de medias? ¿El Colo directamente en el área? No, pero yo no saco, yo pongo. Sí, por eso. Acordate. Sí, sí, ya sé, Juan, pero jugás con once. Mirá que he venido, he venido, por eso, pongo. Sacar no saco. ¿Y cómo hacés? Es fácil. Te estoy diciendo... Entran once. Gigliotti, 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 Ramírez, o Damiani, ahí. Y después ponés gente por los costados, característica, porque vayan por los costados. Y de repente tenés un buen rematador también de afuera, de afuera, que de este... Por eso ya te estoy poniendo, ¿me entendés? A Gigliotti y ya te estoy poniendo... Y a Fagunda lo sigo poniendo. Yo también, ¿eh? Por eso, para el remate de media o larga distancia. Entonces, claro, ¿cómo no vas a poder? Y Juan, a ver, el cartero llama dos veces. Hubo una película, vos capaz que ni nacido era. Yo, Billy, ya cuando era media vieja, así que como te llevo unos cuantos años, capaz que ni la escucharon. Pero el tren pasa dos veces. Jack Nicholson. ¡Bua! A ver, ¿le pasó el tren nacional acá? Porque capaz que el resultado que se da en la Argentina es con una buena actuación de nacional y con un avasallamiento, no creo que Boca lo haga. O el juego supuestamente que pensamos con mayor ofensiva, con mayor preocupación de avance, llega tantas veces como dijiste, un golcito. No vamos a decir que la perdió acá nacional por no haber tenido la eficacia que en realidad debió haber tenido frente al planteamiento de un Boca timorato, miedoso, avaro. Yo voy a decir eso. ¿Ah, sí? Sí, claro. La clasificación estuvo ahí, acá. Ganaron desde local, ¿no? Sí, sí. Se dio todo. Y bueno, si logró la clasificación de allá, es hazañoso. ¿Vos crees que ya le puede ganar nacional a Boca? Y es fútbol. Es fútbol, ¿no? Es un partido. Es fútbol. Es difícil. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero no, no, yo no, descartar no descarto. Y nacional, y nacional, bueno, en esta misma copa ha sido dominado y ha sacado... Sí, ha sacado buenos resultados. Claro. Seguro. Pero, ¿crees que...? Bueno, la verdad que ha venido con una racha de lesiones, inclusive ahora, también increíblemente, en una práctica se lesiona lo que supuestamente, y entre comillas, iba a ser el mejor, o la mejor adquisición que tuvo, ¿no? Bueno, no tiene mucho más para cambiar nacional. Podemos discrepar en uno o dos, discrepar no, poner, vos no sacás a nadie, yo tampoco, digo, poner a fulano, me engano, y no hay mucho más. En cambio, el partido que va a hacer Boca, Boca creo que va a cambiar, no menos de cinco jugadores. Y la postura, ¿no? Sí, la postura. Que eso va a ser lo más llamativo, desde la postura de acá, del Gran Parque, a lo que va a ser la Bumonera. Va a ser un... ¿Vas a ir, no? No, no. ¿No? No, 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 no voy al fútbol. No estás yendo, lo estás mirando, ¿no? Sí, mirar miro. Sí, sí, sin duda. Pero no, no soy de ir a la cancha. ¿Cuándo vas a dirigir, Juan? Y bueno, este, ha habido alguna, algún acercamiento, este, y estamos, estamos, a ver, estamos invirtiendo todo este tiempo que he estado sin trabajar. Este, en, bueno, en que cuando salga a la cancha, como se dice, este, ver un, un entrenador completo. ¿Y que no te veíamos antes? De repente, por ahí, faceta que, mejor reservarla para cuando... ¡Upa! Sí, sí. ¿Y esa faceta? Sí, bueno, pero mucho más lindo es cuando... ¡Pah, pero me cuesta encontrar una! ¿Cuál es? No, mirá que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Sí, claro. Por eso... Ah, me dejaste la máquina. Por eso me considero, por eso me considero que todo este tiempo ha sido invertido. ¿De aprendizaje? De aprendizaje, sí, sí. O cambiar ya puntos de vista, cambiar para mejorar de lo que ya tenía. Para mejorar, para mejorar. Sí, sí, por eso está bueno, este, no que sea como una sorpresa. Está bien. Y siempre seguí pensando que... Este es el último bloque, porque si no, así, porque así... No, es el último, sí. Entonces, quiero decir algo que... Dale, dale, dale. Que no, que el otro día, haciendo nota, este, y de repente fui, no hice justicia, de repente con dirigentes que conmigo se han portado, se han portado muy bien. ¿Por qué? Porque me preguntaban, ¿por qué no estaba trabajando? Cuando han habido cambios de entrenadores, cuando el fútbol de repente, viste que la zarca es tan vacía, o no. Bueno, entonces nosotros somos, en los equipos que hemos estado, como yo les decía, el último trabajo nuestro fue en Fénix, históricamente clasificamos a dos copas internacionales, o sea que siempre ha sido lo nuestro, más allá que perdés porque tenés algún resultado que no se dan, pero en la campaña, en la campaña han sido muy buenas, y bueno, y como último ahí tenés lo de Ugarte, 60 millones de dólares al PSG, bueno, ustedes saben, ustedes saben la historia, no la voy a reiterar. El Leo también estuvo contigo, ¿no? Claro, el Leo, el Leo lo hicimos, se fue siendo el goleador y el mejor jugador del campeonato, cuando, acordate que no lo ponía, después le busqué, o sea, no lo ponía, había, viste, para llevarlo a lo que terminó siendo. Él dice que le enseñaste mucho. Claro, a lo que terminó siendo, claro, porque él estaba jugando confundido con el tiro libre, con la pelota quieta, y el culito, viste, para acá, para allá, pero, viste, bueno, entonces nosotros la dinámica para adelante, y bueno, y mejoró un montón. Este, y bueno, entonces te decía, que, me decían, ¿cómo puede ser que no esté trabajando? Y, ¿a qué le atribuyo? Y digo, no sé, y digo, mirá que le quiero buscar y encontrar, y digo, para mí, digo, por querer encontrar algo, será el protagonismo, que soy un imán, viste, que vos sabés, por algo me traés, o estás en un asado, lo que irradio. Pero eso es una, bueno, entonces, la persona que tiene por qué preguntarse, por qué preguntarle cosas. Por eso, por eso, digo, si quiero encontrar, digo, no sé, de repente, viste, robar protagonismo, viste, después existe ese celo de que, de repente, por ahí, vos hiciste campaña con otro presidente, y de repente, por ahí, te pasan factura, ¿me entendés? ¿Crees que hay de eso? Y existe, a ver, porque otra cosa no le puedo atribuir. No la encontrás, ¿no? No puedo encontrarle porque soy de entrenar, de trabajar, de enseñar, de llegar a objetivos internacionales, a logros, viste, que son, de repente, inalcanzables, porque después vienen otro, no lo hacen, y duran, ¿me entendés? Y duran, o dejan un equipo y tienen otro. Pero, claro, no tienen ese imán que tengo yo, que de repente, que es lo que quiero atribuir. Y quiero por eso, de alguna manera, porque dije, mirá, como jugador, era el mimoso, era el mimoso de Restucia. Me adoraba, me adoraba, era, era, no me toquen a Juan. Y mirá lo que fue Restucia. Después, en River, Figoli, Tudurí. En Nacional, el que me llevó fue Alarcón. A pesar de todo, fíjate cómo terminó todo eso, todo, todo superávit, donde lo mires. Y por eso quería esta mención. Sí, cómo no. A los Chijanes Fénix. Sí. Que sin tener un pasado, como futbolista, porque en River lo tuve, aquello que, pues, como el público se renueva, a mí me traen, ahí yo estaba en el San Pablo, yo, viste, y va a Tele Santana, y ya no iba a contar conmigo, cosa que tampoco yo, no, 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 no me había adaptado a lo que es San Pablo, y me quería venir, y me vine a River, estaban 13 puntos para descender, vinimos nosotros, ahí vine yo, pa, 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 empezó a ganar, a ganar, a ganar, me leyó en el último partido, juego, juego con contratura, contra Huracán Buseo, creo que lo dirigía Morena, y creo que teníamos que ganar para salvarnos. ¿Y? Y empatamos, creo, y bajamos. Estaban como en 13 puntos, nos empezamos a ganar, no sé, poco partido, Juan, lo que jugué, y ganamos todo. Bajamos, pero pará. Entonces, yo tenía oferta para irme a cualquier lado, y yo dije, no, yo bajé con River, voy a subir con River, y fue el River esa en la campaña invicto, y terminé siendo goleador en la B. Entonces, por eso digo que, en sentido de pertenencia, en Nacional, en River, y no mencioné, de repente, a Jorge y Álvaro, que son, que de alguna manera, en Fénix, sin tener un pasado como futbolista, y aparte, y por la filosofía, de lo que siempre fue Fénix, yo no tengo nada que ver. Es verdad eso. ¿No? El Fénix no baja. Que lo dice un hincha. Claro, el Fénix no baja, y es meter, y bueno, nosotros somos todos al revés. Entonces, increíblemente, es donde me han dado, me han dado más posibilidad de trabajo. Por eso, quería hacer esta mención, porque, me parece muy bien. La otra vez, cuando hice, no lo nombré, y me pareció injusto. Gracias, Juan. Gracias. Seguí tomando un poco de limón. Voy a llevarme esto, por favor. te llevas, y ahora van los regalos. Claudia está mirando. Ya van los regalos. Si vas a reformar, pensá en Claro. Claro, revestimientos, ofertas imperdibles en cerámica, porcelanato, grifería, muebles de baño, y cocina. Cerámica, primera calidad, 250 pesos el metro cuadrado, baño completo, 9.900, incluye cerámica, grifería, y losa sanitaria. Vamos a dar los regalos, lo mencionamos acá, los regalos bien. Te esperamos en nuestros nueve locales, en Montevideo, Canelones, y Piriápolis. Comunicate a través del WhatsApp, 099-112-404. Precios únicos, ofertas reales, más de 20 años, siendo muy claros. En Centro de Lubricantes, lo que más nos importa es el tiempo tuyo, y nosotros te prometemos, allí, en Espinillo, detrás de la patronal de taxis, que en 20, 25 minutos como máximo, te cambiamos el aceite y el filtro de tu auto. Sí, sí, así como lo escuchás, hay más de 5 o 6 elevadores aproximadamente, y no demorás más que eso. Hay playa amplísima, playa de estacionamiento, no es necesario pedir hora, vas directamente, llegás y así, vengo de parte, rumbo a la cancha de aire, ya tenés un 10% de descuento. Y bueno, Centro de Lubricantes, Espinillo, una cuadra de Burgues, a dos, de Boulevard Artigas, y estos son los regalos que se llevan a mis amigos, Juan Ramón Carrasco. Mirá, causa para cocinar, con la mayonesa uruguaya o la delicia, si la probás, cambiás, cabecita, vamos arriba, y que los dirigentes no se hagan más la sangre, denle los equipos a Juan, y Juan, llevo paracetamol sabó, porque él hace aliviar absolutamente todo, porque lo utiliza, lo usa paracetamol sabó, no dañe el estómago, porque en sabó sabemos de salud, y, ah, óptica abrioso con esta oferta que hay, los lentes, bueno, vas a ver, vos andá a la óptica abrioso, mejor dicho, lo vas a tener acá, nada más ni nada menos que el regalo, óptica abrioso, la Casa Verde de la calle San José, Calamita, Casa Calama, el uno, el uno, el media, es un fenómeno, Calamita, el otro día anduvo de cumpleaños, ahí de su hija de 15, creo, y le mandamos muchos saludos, y Confiteria La Estrella, acá está, acá está, Juacito, lo que vas a llevarle para Claude, y para las mellis, todos los nietos, todo el mundo allá, señores, fue Juan Ramón Carrasco, gracias Juan, saludos a la familia, no, siempre que vengo la paso muy bien, así que, gracias, señores, no se vayan, porque se viene la presentación de un libro, del Club Atlético Peñarol, y después cerramos, si le digo los ocho momos, alcanza y sobra, ya venimos, salud con limol, porque limol, es la fruta, hecha refresco, la mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor, y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol, y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente, en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó, para estar llevándolo, en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta, o tenerlo en tu casa, sí, porque no daña el estómago, paracetamol sabó, porque en sabó, sabemos de salud. Casa Calama, el número uno en medias, te esperamos con los mejores precios, en medias, bolsos, y varios artículos, hacemos envíos, a todo el interior del país, ventas por mayor, precios especiales, para feriantes, revendedores, y comerciantes, consultanos, al 093 311 445, y 2288 18, visitanos en nuestro único local, de Arenal Grande, 2570, la mejor atención, la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias, desde el arranque, ya estás ganando, subite a Dólar Renta Car, nueva flota, para tu empresa, y para vos, un auto personal, vivir, soñar, viajar en un gran auto, la compañía, es Dólar Renta Car, Central de Reservas, 682 8350, subite a Dólar Renta Car, ¿Querés bailar y divertirte? Escuela de Danza, Aerobic Dance, tiene clases de distintos ritmos, reggaetón, flamenco, aeróbica, contemporáneo, y muchos más, todas las edades y niveles, ¿qué esperás para sumarte? Comunicate al 098-328-835, o pasá por nuestra escuela en Grecia 3580, Aerobic Dance es para vos. El tiempo me enseñó que con los años, se aprende menos de lo que se ignora, el tiempo que es un viejo... El tiempo me enseñó que con los años,